La Sedición Central, Plaza Independencia de nuestra ciudad, estamos consultando y conversando con nuestros ciudadanos de la provincia, también visitantes. Amigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chupaca Noticias. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Dónde viene? De Huancayo. ¿Su nombre? Joseph. ¿Qué piensas de estas elecciones congresales 2020? Digamos que cada persona tiene derecho a escoger, digamos, a la congresista que quiera, ¿no? Para, por el bien del país, ¿no? Digamos, no solo dejarse, digamos, ganar por, digamos, darles unos centavos, quizás, como hacen todos los años. Por ejemplo, ahorita he estado viendo que están regalando fósforos, digamos, llaveros, algunos congresistas que están lanzando eso, ¿no? Y en la actualidad, ¿qué le dirías a tu autoridad regional, por ejemplo? ¿Cómo está marchando? ¿Qué le dirías a la autoridad regional? Este, no, no, actualmente yo no voto aquí, ese es el problema. Digamos, yo voto en otro sitio. En todo caso, ¿qué le dirías al presidente de la República? Al presidente, digamos, que sepa escoger bien sus congresistas, ¿no? Que también tiene que ver, o velar por la integridad del país y todos los anexos, digamos, los pueblos del país de Perú. Gracias. Ya, muchas gracias. Chipoca Televisión, doble C.